Una mujer está rompiendo los estereotipos en la industria de la construcción. Se trata de Gabriela Escalona, quien relata que cuando ingresó a la construcción, no habían tantas mujeres como las hay ahora. Según estadísticas, mujeres son menos del 10% de la fuerza laboral en la industria de la construcción. Por eso la compañía Bolt en Oklahoma City quiere incentivar a la próxima generación de mujeres para considerar carreras STEM tal como la construcción. Lo que me gustó más es que yo tenía la capacidad de tener relación directa con los subcontratistas y estos a su mismo tiempo me podrían responder a todas las preguntas que yo tenía en el lugar. Y así fue cuando decidí que la construcción era mi pasión y decidí perseguir mi master.